¿Cuántas células hay en el cuerpo humano? El cuerpo humano es la estructura material del ser humano, un organismo extremadamente complejo y podemos decir, con cierta aproximación, que está formado por más de 30 billones de células. Por supuesto que esta cantidad es una estimación para analizar en detalle, pues es extremadamente complicado contar las células de un cuerpo humano. Existen aproximadamente 200 tipos diferentes de células en el cuerpo humano, por ejemplo, eritrocitos, adipocitos, neuronas y muchas más. Cada una de ellas está especializada en funciones concretas y para ello cuentan con diferentes organelos y su estructura y tamaño son diferentes. Por ejemplo, las neuronas son células muy largas para poder transmitir los impulsos nerviosos de forma eficiente. Los cardiomiositos tienen muchas más mitocondrias porque necesitan energía constantemente. y así podríamos explorar los 200 tipos de células y describir sus particularidades. Por todo lo anterior, estimar cuántas células hay en el cuerpo humano no es tan fácil como medir el peso o el tamaño de una célula y estimar la cantidad total de células según el volumen total del cuerpo, sino que es mucho más complejo. Adicional a esto, las células están constantemente muriendo y siendo reemplazadas por nuevas células. Además, el número de células es diferente de una persona a otra en función de la edad, el peso, los factores ambientales y algunas otras variables. Una de las últimas técnicas utilizadas para estimar el número de células en el cuerpo humano consiste en estimar el número de células de cada tipo a partir de la densidad y volumen de cada órgano. Con estos datos, se estima que un hombre entre 20 y 30 años de edad, con 70 kilogramos de peso y una estatura de 1,70 metros, tendría en su cuerpo aproximadamente 30 billones de células. De aquí el valor que se presenta al inicio del video. Si aún no lo estás, suscríbete al canal y activa las notificaciones para estar al tanto de más tutoriales.